Hola amigos de YouTube, acá estamos enfrentando a Berta, para los que no conocen, Berta fue un centro de tormentas que se viene desplazando desde el norte hacia el centro del país y con grandes precipitaciones. Así que aquí estamos, con bastante agua, todas las calles agregadas y bueno hemos preparado la defensa en la casa para que no nos entre agua como podrán ver a continuación. Todos los autos que han quedado en la calle quedaron bajo agua, les ha entrado todo el agua adentro. Y el tiempo todavía amenaza a seguir lloviendo. No, no habéis escuchado que se produjera el tiempo de miedo. Pero tiene que saber tan fuerte como la del territorio, porque si no el agua ya está alto, se va fácil. Bueno, para preparar este sistema de defensa he hecho lo siguiente. Un hierro U está atornillado a la pared con tarubos para manpostería, pero antes de atornillarlo se le coloca caucho de silicona entre la pared y el hierro ángulo para evitar filtraciones por estos lados. de la otra parte de la habitación hacemos exactamente lo mismo. Esto se puede hacer a la altura que uno desee. Yo aquí lo tengo con 20 centímetros sobre el nivel de piso porque rara vez llegan las aguas más arriba. Pero se puede hacer de un metro todo lo que es necesario. ¿Y por qué está retirado de la puerta? Simplemente para que una vez colocada la defensa de la madera, la puerta se pueda abrir. Y tener acceso a la casa o salir y sacar el agua. Ahora vamos a colocar la madera. La madera tiene que tener el largo exacto. Una vez colocada la madera, antes de que comience a llegar el agua, vamos a ponerle caucho de silicona en la parte de donde va a tener el embate del agua. Esto se coloca una pequeña cantidad. Yo aquí lo voy a poner a título informativo ya que la inundación pasó ahora. Se coloca una pequeña cantidad entre el piso. Y simplemente se le pasa el dedo así todo lo largo. Y con esto evitamos que no pase ni siquiera una gota de agua. Y se debe hacer lo mismo aquí en la guía de la madera. Todo lo largo para evitar filtraciones por ahí. De esta forma no entra nada de agua y pueden defender su casa tranquilamente. Pueden abrir y cerrar la puerta sin ningún problema y el agua quedará de este lado. No, no, no. Lo que hemos escuchado que se sufriría hace tiempo de bien. Pero en tiempo de no es tan fuerte como el de que abrió. Porque si no el agua ya está alto se va fácil. Recuerden que no pueden hacer el largo que quieran, el alto que quieran, mejor dicho, de acuerdo a como es la inundación de sus ojos. ¿Popi? ¿Popi? Se está inundado, Popi ¿Dónde? No podés salir a ningún lado, Popi Bueno amigos de Youtube Hemos terminado con la defensa El agua ya está bajando Así que le hemos ganado A la inundación En mi casa no llegó a entrar agua Gracias a la defensa que pusimos Y Este video ya lo cerramos aquí Recuerden que en Canal El Angelito Van a poder ver más videos De Experimentos caseros, trucos de magia Y todas esas cosas Que andan dando vuelta por ahí Amigos, y será Hasta que nos veamos ¡Suscríbete!